Estas imágenes muestran la alegría de la Navidad en pediatría dentro del Hospital Escalante Pradilla. La Navidad en pediatría dentro del Hospital Escalante Pradilla La Navidad en pediatría dentro del Hospital Escalante Pradilla La Navidad en pediatría dentro del Hospital Escalante Pradilla A raíz de que tuve una experiencia que mi hija estuvo internada a los 5 meses de edad Por una situación aguda de salud Pero en esa Navidad, que pasé una Navidad y un fin de año acá, fue muy enriquecedor espiritualmente Porque vi desde otra óptica el trabajo que realizan los compañeros, ese adicional que dan no solo de su servicio profesional Sino de ese carisma humano que brindan y hacer el rato menos a la población pediátrica Y relacionado con también sus padres y todos los que se convergen en este fin de año aquí en este hospital Entonces al siguiente año toqué la puerta y me abrieron la oportunidad de seguir dándole vida al santa al hospital Entonces eso es mi pequeño historia y les agradezco año con año que me tomen en cuenta Muchísimas gracias Para la supervisora de enfermería en el área de pediatría de este hospital generaleño La celebración es muy importante y un ejemplo de trabajo en equipo Un año más que compartimos este 24 de diciembre con los niños hospitalizados en escolares, en lactantes, en recién nacidos del hospital Escalante Pradilla Compartiendo con sus papás, con el personal que trabaja acá Y todo esto gracias a la colaboración de muchas personas Como por ejemplo la donación del queje Este año nos donaron muchos regalitos de negocios Las bolsitas para los conflictos vienen decoradas y son donadas también También este año se coordina desde el personal de enfermería Todas las actividades como otros años más Que se encargan de organizar la alimentación y las actividades que se hacen como toda la escuela Se invita siempre a alguien que nos anime la actividad Este año vino una pañacita que nos ayudó con los juegos, las dinámicas En donde participan todos los niños, sus papás, el personal Y además de eso después se reparte el almuerzo Que es gracias al servicio de nutrición que siempre prepara un almuerzo especial para los niños Y luego pues se les reparte helados, se les reparte las bolsitas con los cojites Y llega un momento especial que es que llega Santa Ver los niños con esa carita de emoción donde llega Santa Que es un compañero de acá del hospital de farmacia que nos ayuda todos los años Hace nueve años ya Y él llega, reparte los regalitos, se llena el momento de emoción Es un momento muy bonito de compartir el personal con los papás y con los niños Entonces agradecer siempre a todos los que nos colaboran para que esto sea la realidad Por el bien de los niños Así celebraron la Navidad este 24 de diciembre en pediatría del Hospital Fernando Escalante Pradilla